¿Qué haces en Nueva Esperanza? ¿Qué haces en Nueva Esperanza? ¿Qué haces en Nueva Esperanza? Y después de hacerles un estudio socioeconómico, se les ofrecen diferentes servicios. Entre ellos están los servicios básicos, como es el hospedaje, vestido, alimentos, ayuda de transporte, todo eso. Pero también tenemos servicios profesionales de salud. Tenemos dentista, psicólogo, nutriólogo, una unidad de oncoterapia ambulatoria. Y tenemos un centro de investigación, que tengo yo el gusto de dirigir, donde hacemos diagnóstico e investigación. Ok. ¿Y qué marca la diferencia de ustedes con, por ejemplo, para un niño que padece alguna de estas enfermedades o esta enfermedad? ¿Y qué hace diferente este niño cuando llega a una Nueva Esperanza a que si no tuviera la oportunidad de estar con ustedes? ¿De qué se perdería? Bueno, pues tenemos todos estos servicios que sin duda le ayudan al pequeño, a su acompañante primario, que viene con él, que viene cuidándolo. Indirectamente ayudamos a sus familias también. Pero, como te decía hace ratito, el apoyo es integral. No nada más les damos medicamentos o no nada más les damos la oportunidad de que se queden en el albergue una noche. Les damos todo, todo lo que necesitan para que de manera integral puedan atravesar este camino del tratamiento. Más o menos, ¿qué tipo tiene la Fundación Funcional? 22 años. Y quiero imaginarme que en estos 22 años ya hubo algún niño que pasó por ustedes, que le ganó la batalla del cáncer, que ya es un adulto o un joven grande, y que tal vez tengan ustedes la oportunidad de volverlo a ver en algún momento. ¿Ha pasado? No sé de nombres y apellidos, pero sí, seguramente habrá habido casos exitosos de esa naturaleza. No que hayamos tenido noticias de ellos recientemente. Sería muy padre. Sería muy padre. La cosa es que, por ejemplo, los primeros pacientes que recibimos, pues fueron hace muchísimos años, ¿no? No había celulares entonces, los contactos se perdían. No hay como seguir la pista. Fíjate que es bien interesante porque de los primeros pacientes que se recibieron, tenemos nosotros un sistema donde capturamos toda la información de todos los pacientes, de todos los tratamientos, de todos los servicios, de todos los pacientes. Y en los primeros, incluso en la dirección, las direcciones no están bien descritas, ¿no? Dice, entre calle tal y tal, o como referencia a la tienda no sé qué. Los pacientes vienen mayoritariamente de comunidades muy, muy apartadas, del estado de Puebla y de Tlaxcala, Hidalgo, algunos del estado de México. Entonces, particularmente para esos primeros, pues es un poco difícil relocalizarlos porque, pues ya los datos no son los mismos, etcétera, etcétera. Pero con los que son más cercanos, sí tenemos un seguimiento, pues para ver cómo están. Después de cinco años de vigilancia, todavía vamos sabiendo de ellos para saber cómo les va, qué hacen. Cuando un niño que está enfrentando esta enfermedad necesita acudir a ustedes, ¿hay algún proceso, algún filtro? ¿Le dan preferencia a niños que tienen escasos recursos o que son foráneos? ¿Cuál es el criterio? Por ejemplo, el Hospital para el Niño Poblano, que tiene otros servicios, bueno, totalmente médicos, pero también de hospedaje, etcétera, sí hacen este filtro. Dicen, preferimos apoyar a un niño de escasos recursos o a quien no le vamos a cobrar nada y, pues, a un niño que viene con la familia que tiene más posibilidades, pues sí tiene que pagar un tratamiento. ¿Con ustedes ocurre algo similar? Los niños llegan referidos por trabajo social del Hospital para el Niño Poblano. Si el Hospital para el Niño Poblano lo manda y el niño no tiene otro servicio de salud, es decir, si no tiene IMS, ISTE o algún otro que solamente tenga los servicios de, bueno, antes era seguro popular, luego fue INSAB y ahora va a ser, me parece que IMS Bienestar, que vengan de esos servicios, nosotros los recibimos. Se les hace un estudio económico para ver cuánto pueden aportar. La mayoría de las veces se hacen una aportación simbólica y pueden disfrutar de todos los beneficios. ¿Qué es lo más difícil que tú has visto que enfrenta una familia que tiene un niño en esas condiciones? El tratamiento, la parte emocional, los gastos, digo, creo que se conjuntan N problemas, pero creo que debe haber alguno que tú puedas detectar y digas, esto es lo más complicado en esta lucha. Yo creo que la suma de todo, los sufrimientos, digamos, o el manejo de las noticias, el manejo que tiene de la situación cada uno de los papás es muy intenso en cada una de las etapas. Desde luego, si pierden la batalla de los niños, pues los papás, es muy duro para ellos, pero también recibir el diagnóstico es muy duro, lidiar con que no hay tratamiento, con que no hay, se tienen que quedar, que tienen que descuidar a los otros niños que tienen, descuidan a la pareja, ellos se descuidan, tenemos casos donde incluso las mamás, después de tiempo, pues pasan ellas también por el cáncer, ¿no? Entonces, es un desgaste muy intenso del cuidador y un descuido a las familias, además del propio sufrimiento de ver al niño con el padecimiento, ¿no? Es una situación muy complicada, muy difícil por donde lo veamos. Y siempre para poder darles el servicio, para poder brindarles atención, pues ustedes dependen de recursos, y en esa búsqueda de recursos es donde también has hecho una labor muy importante. ¿Cómo se da esa vinculación? ¿Con quién buscas apoyo? ¿Empresas, sistema privado, gobierno? Bueno, nosotros tenemos, mi responsabilidad es el centro de investigación oncológica que tenemos en colaboración con UPAEP, de hecho, aprovecho para decir que yo soy personal UPAEP, pero a mí me colocaron en Una Nueva Esperanza, en una estructura completamente particular de este centro, porque somos la única asociación que tiene un centro de investigación, y no hay otra estructura que conocemos en México con estas características. Entonces, principalmente lo que yo busco es apoyo a través de grants, de aplicaciones a convocatorias científicas. Tengo yo apoyo de CONACYT, tengo apoyo de CONCITEP, apoyo de UPAEP. Esos apoyos son en el aspecto científico, para algunas cuestiones de diagnóstico, con miras a pruebas, bueno, más bien algunos proyectos de investigación, con miras a hacer diagnóstico también. Eso es mi principal actividad, mi principal búsqueda de recursos es desde el punto de vista científico. Pero, también he tenido la oportunidad de hacer vinculación con otras instituciones, por ejemplo, la Universidad de Notre Dame, y Harper Cancer Institute, que con ellos tengo una colaboración en la cual pudimos traer dinero, y ese dinero es para pagar el sueldo de una psicóloga, terapeuta, que les ayuda a los niños y a los cuidadores a lidiar con estas situaciones emocionales. Y eso se hizo a través de conseguir un, bueno, de someter un proyecto de investigación que se llama Calidad de Vida y Apoyo Social en los Niños con Cáncer y en sus cuidadores. Entonces, ese dinero también lo conseguimos desde un punto de vista científico, pero más de la psico-oncología, pero el dinero no está completamente dedicado a hacer investigación de pipetas y ya sabes, de cultivo celular. No, 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 eso está destinado a buscar ayuda para los cuidadores. Entonces, es una manera diferente de conseguir financiamiento, obviamente, pues, con lo que conlleva la redacción de la propuesta, el seguimiento, la presentación de resultados en congresos internacionales, sufrimos mucho por eso. Para que más o menos, pues, vayan teniendo un bagaje, ¿no? Vayan acumulando experiencia y resultados comprobables que brinden confianza a alguien que eventualmente pueda ser colaborador de ustedes. Sí, sí, bueno, pues, las investigaciones que hacemos nosotros son bastante sólidas, publicamos esos resultados que vamos recopilando y, por supuesto, eso es importante para dar cumplimiento a las agencias que nos dan el dinero, ¿no?, a las instituciones que nos dan el dinero. Pero también hay otra forma que recientemente empleaste para conseguir recursos. Cuando yo te conocí en medios, yo te conocí con cabello. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, fíjate que esto es una campaña bien bonita, es el Día Descabellado, este, el 24 de septiembre pasado, hace poquito más de un mes, se hizo el octavo Día Descabellado. Entonces, es una campaña que es un poquito difícil de explicar, pero consiste en que, pensemos en los corredores que corren kilómetros y que la gente dona, ¿no?, por los kilómetros corridos, o la gente que hace ciclismo, la gente que nada, ellos ofrecen el nado o el recorrido o lo que sea, y la gente dona. En este caso, nosotros lo que donamos fue el cabello. Y mi labor fue andar pidiéndoles a mis amigos y familiares cuánto me das porque me rape, cuánto me das porque me rape, y fui juntando donativos, no iban hacia mí, iban hacia la fundación, por supuesto. Había quienes me daban en efectivo, sí, pero yo fui recopilando todos esos donativos, mi meta fue de 20 mil pesos, y junté esos donativos, y llegado el día, pues me rapeé. Entonces, ahorita me ven sin, se sobrepasó. Y por mucho. Por mucho, por mucho. Me da mucho gusto. Y, bueno, esto es un acto también de, pues, es valentía, no es fácil de repente decir, no voy a rapar. Digo, a veces, hasta las apuestas deportivas, al que pierde le cuesta, ¿no? Es decir, quiero echar para atrás. Sí, yo ya me andaba echando para atrás. Y es muy complicado, ¿no? Sí, es, fíjate, es un acto muy interesante, porque la esencia de esta donación, pues, por supuesto, es buscar el recurso para ayudar a una nueva esperanza, pero, pero, en esencia es ser empático con el pequeño con cáncer que pierde su cabellito durante la quimioterapia. Y una de las cosas más impactantes que yo he sufrido, o he experimentado, vamos a decir, experimentado durante este tiempo, es, cada que siento algo, cada que me pasa algo por no tener cabello, me acuerdo de los comentarios de los niños. Cuando dicen, es que el sol me da muy duro en la cabeza y me quema el coquito, a mí me quemó el coquito, el sol directo, ¿no? Los vas comprendiendo mejor. Claro, o que me pican los mosquitos, o que me da frío, o que la gente se ríe de mí, también. O que te preguntan, ¿qué te pasó? O que piensan que soy enferma, piensan que tengo cáncer, ¿no? Entonces, todo eso que los niños cuentan porque no tienen pelito, yo lo viví. Entonces, ahora eso a mí me hace ver el cáncer, la experiencia de los niños de una manera diferente. Claro, claro. Diferente, y así se los cuento, ¿no? Ahora sé un poco lo que sufren o lo que van padeciendo estos niños cuando pierden el pelo. Yo te quiero felicitar por esa labor y ese valor. Y te quiero preguntar también, en estos minutos que nos quedan todavía, acerca de la investigación, en términos un poquito más duros. En la última investigación, por ejemplo, las últimas dos que hayan hecho, ¿cuál fue la pregunta que se plantearon y cómo lo resuelven? ¿Es investigación clínica o es investigación sobre el tipo celular que está desordenándose? Tenemos varias investigaciones, pero te voy a hablar de la de CONACYT, la que tengo como financiamiento CONACYT. Nosotros estamos buscando moléculas en el RNA que son particulares porque esas moléculas no producen proteínas, son moléculas que se quedan como RNA. Y como RNA funcionan como reguladores biológicos de grandes procesos. Se han hecho muchos estudios acerca de unas moléculas que se llaman microRNAs y nosotros estamos trabajando ahora con otras moléculas no codificantes que se llaman RNAs nucleolares pequeños. Entonces, la intención es saber si estos RNAs tienen algo que ver con la leucemogénesis. Y para empezar, lo que hemos hecho es buscar si hay diferencias en la expresión de algunos de ellos con respecto en pacientes con cáncer, con respecto a niños que no tienen cáncer. En esas vamos ya encontramos algunos que parece que son buenos candidatos para predecir ciertas cuestiones de la leucemia, pero además para distinguir entre leucemia linfoblástica aguda B, si es PRO-B, si es PRE-B, si es PRE-PRO-B. Entonces, estamos haciendo investigación con estas moléculas con la intención de saber cómo participan en el proceso de generación de la leucemia y a lo mejor podemos encontrar algún buen candidato para tener un blanco terapéutico o un marcador de pronóstico de la enfermedad. Pues fíjate qué único es tu trabajo, en qué sentido lo digo. Aparte de que haces investigación, ves la aplicación prácticamente inmediata y ves las consecuencias de la aplicación, que es el tratamiento, el seguimiento y lo que tiene que ver con los pequeños que tienen este padecimiento. Pues, Rocío Baños, yo te quiero agradecer muchísimo por haber venido. Gracias. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. Por supuesto. Porque es un tema muy importante. Y antes de despedirnos, dinos cómo te encontramos por si alguien desea colaborar, hacer algo con ustedes. Bueno, les puedo dar mi celular, es 222-577-2596. Ahí me pueden escribir un mensajito y nos ponemos en contacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.